Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Está cayendo sobre mí, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó Lo siento en mi mano, en mi mano, en mi piel, en mi piel, en el alma A ver si, eso, con otra mano Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Ya, ya, ya ¿Lasas? Ah, bueno, ¿está ahí? A ver Está aquí, está... Abre la tía El rayo Cayendo sobre mí Como un rayo Cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema El Espíritu Santo, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mi ser Lo siento en el alma y en todo mi ser Las aguas Sobre las aguas, aquel que caminó Sobre las aguas, está ¡Ahora, papá! ¡Ahora, mamá! ¡Ahora, mamá! ¡Ahora, mamá! ¡Eso! Sobre las aguas Sobre las aguas ¡Ahora, Tommy! ¡Ahora, Tommy! ¡Ahora, Tommy! ¡Eso! Está a mi lado Cayendo sobre mi ¡Me quema! ¡Me quema, me quema, me quema, me quema! ¡Me quema, me quema! ¡No, Tommy! ¡Ay, no, Tommy! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Toma, Tommy! ¡Buenita! ¿Sí ¡Ya, dale, ya! ¡Ay! ¡D். ¡Eso!